Jugá colombina, que siempre volverá Somos laburantes enamorados, que vienen a buscar la colombina Sombra de las sombras de la esquina, la noche que el amor y traicionado A mi cante de alegres canciones, hoy venimos al barrio a besar Panolitos de lindos colores, banca luz en en cada saguar Redobrando esperanza y coraje, por margaritas de amor y de paz Por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen Por mayor, nunca más Está bailando en las partes de la vista La bonita del humo se va Paso a paso, sin pausa y sin risa La del humo siempre volverá Esa morga que grisa y no grita Esa morga que no callará Esa morga callecita Arrabaleando la vida La del humo La del humo Funcionar Margarita Se va, se va la burga que viene en Madrid La burga que viene Se va, se va la burga que viene en Madrid Esta burga que viene en Madrid Esta burga siempre volverá De borrando esperanza y coraje Por margaritas de amor y de paz Por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen Por los chiquitos que están algunosados Por los chiquitos que van a ser Por los chiquitos que están pasando Nunca más ¡Gracias!